Hola, hola, buenos días mis amores, bienvenidos a un vídeo más de mi canal no os olvidéis de suscribiros, darle like, comentar y compartir este vídeo ah, bueno, y mis redes sociales y mi correo electrónico lo tenéis en la cajita de inscripción el día de hoy vamos a hablar de gran hermano VIP porque me lo ha pedido mi amiga y hermana Pau así que vamos a por ello, que por cierto os dejo también sus instagrams y su blog también en la cajita de inscripción para que la sigáis así que ahora sí, adelante vídeo bueno, por lo que comentaba al principio del vídeo os voy a hablar de gran hermano en esta opción creo que va por el gran hermano normal está el gran hermano y el gran hermano Pip que es un programa que se emite en España en el canal de Telecinco el gran hermano Pip va por la octava temporada no, perdona la séptima con la octava gala siempre me hago un lío Ico y el gran hermano va por la veintitanta edición y bueno, una verdadera barbaridad sinceramente yo pienso que es una barbaridad lo diría que ha apuntado ah, bueno, producido por Endomol Endemol bueno, me han pedido exactamente o sea, en gran hermano normal va gente que se supone que no los conoce ni Dios o sea, tú te presentas y haces un casting y te dicen para el gran hermano y el gran hermano Pip cogen a los famosos de turno sean pseudo periodistas periodistas muchas comillas porque vamos son de muchos de programas todos para mí basura de salsa que de periodistas bueno eso más bien parece un circo son dos famosos también tipo Aramis Huster que se cree que tiene 200 años y que es la diva ocultista de no sé qué bueno, para que veáis que ni me interesa ni siquiera, a pesar de que lo he mirado me interesa tampoco la vida de estas personas sobre todo de algunos tipos de Aramis Huster que bueno pues nada la verdad es que nunca he visto estos programas por lo tanto, antes de hacer este vídeo he tenido que buscar en internet resumenes y da para hablar del tema porque si no es que como voy a criticar algo voy a dar una opinión sobre algo si no he visto si no he visto algo que mucha gente se piensa que criticar es algo malo o sea, criticar es hablar de algo puede ser una crítica buena o una crítica mala pero vamos a lo que iba el tema se supone que el gran hermano está basado en un libro que se llama 1984 en los que el gobierno tenía controlada a la población sabían exactamente qué hacían qué comían a dónde iban con quién se relacionaban absolutamente todo todo a través de cámaras de girancia constantes en todas partes incluso hasta en sus casas en sus trabajos en la calle en su vida pues nada eso es en su vida es cuenta gran hermano llevado a televisión basura salseante porque es que yo no le encuentro mi opinión ninguna diversión de ningún tipo no te aporta nada o sea es mi punto de vista no aporta absolutamente nada en la que ves durante 24 horas a una serie de personas se supone que muy diferentes entre sí conviviendo en una casa a las 24 horas del día y donde les meten cada una cada semana les meten una habitación donde tienen que dar su opinión decir a quién echan a quién no echan de quejarse no quejarse y luego se supone se supone que el público puede votar para ver quién se queda en la casa y quién se va y quién se queda sería un super premiazo de un super premiazo del copo pero también tiene una cosa que todas esas personas que se quedan en la casa aunque luego les echen se llevan la fama por tanto si se abren un canal de youtube una cuenta de instagram o lo que sea ya la gente los va a conocer y los va a seguir por tanto si le abren lo único por lo que se puede abrir muchas puertas en muchos sentidos porque luego les invitan a galas a programas de televisión bueno que tampoco es que sean un documental de carl sagan bueno no sé si me ha explicado bien y bueno aparte les dan dinero o sea pues a esa casa les dan dinero aparte no tienen que pagar comida ni hipoteca ni nada de nada porque se supone que lo paga la televisión eso es lo que te dicen eso es lo que te cuentan mi sincera opinión sobre tanto de gunner man o bip como gunner mano normal es que yo no sé como ha durado tantísimos años en antena no sé por qué sinceramente es que sigo sin entender por qué la gente está enganchada a ese tipo de programas porque la verdad es que nunca mejor dicho la expresión de televisión basura porque ya lo he dicho antes en varias ocasiones desde mi punto de vista personal no estoy criticando a las personas que lo ven estoy hablando de mi opinión de mis gustos personales por lo tanto no estoy criticando a nadie por lo tanto si te sientes ofendido por mi opinión ya te puedes ya puedes parar el vídeo ahora mismo aquí e irte porque voy a dar lo he dicho lo he dicho mil veces mi opinión personal lo repito porque mucha gente parece que no lo entiende parece que das una opinión personal diferente diferente a la tuya bueno no digo que seas tú en concreto a lo mejor tú estás de acuerdo conmigo o te da igual o te apela mi opinión pero sinceramente me parece un programa de mierda que no aportan absolutamente nada engañan para mí es una forma de distracción de para la gente para que se olviden de lo que realmente importa de lo realmente interesante y de lo que realmente está pasando en este país o en tu país en el mundo y es una porque yo pienso mi opinión yo prefiero personalmente Susana ver programas más culturales o o no incluso hasta una película una serie de televisión antes que ver a un grupo de gente metida en una casa viendo cómo se vayan en una piscina viendo cómo se insultan viendo cómo se gritan viendo cómo se roban a ver cómo quién quién critica quién a ver quién a ver qué qué pega quién pega a quién a ver a quién echan a ver cómo duermen a ver qué están viendo yo de verdad yo debo ser muy cortita de mente porque es que sigo sin entender el enganche que tiene esta gente a este tipo de programas que me parecen una caca aquí caca así pero bueno o sea si alguien me puede explicar en la cajita de comentarios que le encuentra perdonad este video ha sido el gabe de la mini pantera si alguien me puede explicar en la cajita de comentarios que le encuentran a este programa con argumentos por favor argumentos tus argumentos o sea no de que le encuentran a este a este programa estaré encantadísima de escucharlos o sea bueno más bien de leerlos porque no os voy a poder oír ramos y mantengamos un debate sobre este tema o sea tus argumentos pueden ser porque es que me ayuda a dormir me parece perfecto soy una cotilla nata bueno que yo también lo soy pero me encanta el tema de las cámaras indiscretas bueno yo es que no sé que las cámaras están ahí pero bueno entendamos no entendamos nos joli no me sale la palabra ya me entendéis tipo ventana indiscreta y o yo que sé o sea como me alegro sobremanera no tener televisión no tener que tragarme estos programas porque ya veo porque he visto hasta la programación de Telecinco porque claro este programa es de Telecinco la cantidad de programas basura de mierda que mide esta cadena televisiva bueno y otras también pero pues en este congreso estamos hablando de gran hermano por lo tanto de Telecinco crítico a Telecinco o sea mira incluso incluso mira hay un programa que sí que le veo sentido y me parece medianamente interesante aunque yo no lo voy a ver porque yo esto de este tema de cocinar pues cocino porque hay que comer no es por otra cosa el de MasterChef por lo menos ves me parece interesante porque ves recetas gente cocinando la presentación de aprendes recetas nuevas como presentar platos para que queden bonitos presentables en plan que lo puedo hacer a lo mejor en alguna fiesta bajar la mesa tipo chapo restaurante de con mil estrellas Michelin y por 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 ejemplo de un programa no basura para de algún momento por así decirlo por cierto no he dicho los como no veo la televisión muchos de los que saben tener mano VIP se supone son famosos pero como no veo la televisión no tengo absolutamente ni idea de quienes son pero bueno hasta aquí el vídeo no os olvidéis darle a like compartir seguirme en las redes sociales que están en la cajita de descripción y bueno nos vemos en el próximo vídeo a lo mejor en el próximo vídeo me vais con la misma ropa porque si hoy me da el venazo grabo otro vídeo más hasta luego Paco ¡Gracias!